Música Tengo un placer amarte y tu patencia de volarte a dormir Es el calo placer que no te encuentras en el sol de ir Y a la vida de mi esposa, por tan primeros, vueltas de profil Y entre todas esas cosas, déjame quererte entre la cariño No me fallaré, contigo yo quiero envejecer No me fallaré, contigo yo quiero dar tu razón, para sentir con mi amor Cuando hay tus secretos, cuando hay tus momentos Abrázate, esperándote, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Disfruto mirarte, cargó mi viento, mi piso se tembló No me fallaré, contigo yo quiero envejecer Cuidarte un placer, contigo yo quiero envejecer Guantarte un sentimiento, cuida tu momento Abrázate, esperándote, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Sapuca! ¡Sapuca! ¡Vamos enganchando! ¡Vamos enganchando! ¡Vamos enganchando! ¡A bailar y�ar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!